Señoras y señores, la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, Redi, agradece la presencia de cada uno de ustedes y es para mí un privilegio darles la bienvenida a esta actividad en la que se presenta un nuevo libro de un distinguido miembro de nuestra comunidad. El libro que damos a conocer ha sido generado en el marco de un escenario de incertidumbre y las controversias de nuestro tiempo. Además de todo el valor intelectual que para la sociedad representa un libro, este tiene un interés particular por cuanto aspira a servir de base a un nuevo postdoctorado que pronto estaremos ofreciendo a la comunidad y que seguro estamos que se transformará en un foro permanente de discusión de grandes temas gerenciales de la época. Si bien el perfil del autor de la obra será materia a cargo de su presentador y el contenido del libro será tal vez descrito por su propio autor, no obstante quiero resumir en pocas palabras la visión institucional tanto sobre el autor como sobre su obra. En el caso del autor quisiera solo destacar la vinculación que por años ha tenido con Redi Antonio Barza, quien ha sido una presencia notable que ha dedicado su esfuerzo, recurso y talento en beneficio de nuestra red. Una prueba es el postdoctorado en gerencia organizacional transcompleja que en la actualidad diseña. En el caso del libro que forma parte del Fondo Editorial Redi es un ejercicio narrativo donde convergen puntos de vista de autores clásicos con exploraciones personales de balsa que se enfrenta y atreve a pensar transcomplejamente la gerencia en un contexto de transmodernidad cultural en busca de comprender desde una nueva ética las organizaciones contemporáneas. Para finalizar quiero dar las gracias al doctor Antonio Barza por usar a Redi como espacio para compartir los resultados de su investigación. Quiero también agradecer y destacar el esfuerzo de la doctora Sandra Salazar en la creación y consolidación del Fondo Editorial Redi. Disfrutemos pues de este convite de saberes gerenciales centrado en la condición humana. Gracias.